Tras las polémicas de los últimos días, la infanta Sofía ya ha regresado a continuar con sus estudios de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, el famoso internado donde estudió también su hermana Leonor. Está ya a las puertas de acceder a la universidad después de que termine este segundo de bachillerato, que sería el equivalente español. Y bueno, pues aunque el cambio de entorno puede resultar complicado, ya hay fuentes que indican que Sofía está muy bien adaptada en Gales, tanto que en estos últimos días, con su regreso a España, ha querido dejarles claro a sus padres, Felipe y Leticia, que no le apetecería tanto vivir en Zarzuela. Ella tuvo que cambiar sus rutinas, ajustarse a un nuevo grupo de amistades en el que parece que se ha integrado perfectamente, y esta situación la ha tomado con relajación y responsabilidad. Es decir, ella está sacando buenas notas, resultados académicos, más que satisfactorios y puede gestionar su tiempo como ella quiera. Esta independencia, semi-independencia, que se le ha otorgado todavía siendo menor de edad en un país extranjero, pues es bastante llamativa teniendo en cuenta el contexto familiar y el enfoque riguroso especialmente que tiene su madre. Bueno, al parecer, bueno, donde vive ella, algunos residentes locales en el Atlantic College de Gales, está a las afueras de St. Donuts, un pequeño tranquilo pueblo donde, al parecer, algunos residentes locales, según informan medios británicos, han descrito las actividades de algunos alumnos, no de ella, de algunos como juergas de niños pijos, especialmente durante fines de semana, donde organizan fiestas nocturnas que han alterado la paz del pueblo, causando preocupación entre los vecinos. Bueno, al parecer, estas hordas de estudiantes se dirigen a un bar que se llama el Horsow Inn, la posada de la herradura, sería un poco la traducción. Es un pub local que a veces se queda sin existencias debido a la gran afluencia de jóvenes, o sea, un negocio rentable. Y, bueno, pues la gente del pueblo se ha quejado respecto a esto. Y, bueno, en principio no nombran a Sofía, pero es un poco la persona más famosa que está estudiando allí en estos momentos. Como decimos, en principio, buena estudiante, tal, y con cierta independencia. Y esta independencia la ha hecho notar en estos últimos días cuando le ha comunicado a sus padres que planea, cuando llega a la universidad, alejarse un poco de tanta estricta supervisión y explorar su propia identidad. Vamos, traduciendo, que no quiere regresar a Zarzuela. Los medios más críticos están diciendo que, bueno, este panorama son expectativas diferentes para ella y donde su madre tendría un papel más controlador. Dice que han comenzado a soñar con un futuro en el que pueda continuar su educación en los Estados Unidos, siguiendo los pasos de su padre Felipe VI. Es decir, no quiere estudiar en España, se quiere ir a estudiar fuera. Y, por supuesto, no va a hacer formación militar. Dicen que la independencia que ha encontrado en Gales es un factor decisivo en su camino hacia la universidad y su desarrollo como joven adulta. Pero no ha sido lo único que ha comunicado tanto a sus padres como a su hermana. Se habla también de una persona que habría conocido en el internado de Gales, un novio, vaya, de origen brasileño. Y, al parecer, sería familiar de otro novio con el que se le relacionó a su hermana, con el que no había absolutamente nada. Bueno, al final esto de las nacionalidades es un poco, yo entiendo que para vender la noticia, pero yo realmente es que no hemos visto ni una sola foto, ni de una ni de otra, un poco con cosas que se entendiera que es una relación. Pero, bueno, vamos, que parece que no hay nada. Pero, bueno, yo voy a leer la noticia y cada uno que saque sus propias conclusiones. Dice que Sofía le comunicó a sus padres, Felipe y Leticia, que se estaba conociendo con una persona, un relativo de alguien a quien ya conocían. Que es este chico brasileño que también estudiaría en el internado de Gales. Bueno, yo sinceramente creo que no hay nada por aquí. Pero es verdad, bueno, pues que llama la atención. El joven brasileño en el internado, al parecer, tendría una gran complicidad. Su hermano, con el que habría tenido una relación con Leonor, supuestamente, está estudiando ahora en Reino Unido. Y, bueno, pues parece ser que existe esto, gran complicidad. Y que eso sería un poco lo que Sofía les habría comunicado a Felipe y a Leticia. Claro, yo cuando veo estas noticias digo, ¿y cómo se sabe esto? O sea, quiero decir, no hay ninguna imagen, no hay ningún comunicado, no hay ninguna noticia. Bueno, yo creo que estas fuentes vienen un poco de los tabloides británicos. Los tabloides británicos de los que ya hablamos largo y tendido, cuando el asunto de Kate Middleton. Y pudimos ver, y además yo no me cansé de repetirlo, que los tabloides británicos tienen bajo yugo a la casa real. Cosa que aquí yo creo que no pasa. Aquí hay libertad de expresión, sí, pero vamos. Yo creo que a Felipe, a Leticia, a Sofía, a Leonor, les da un poco igual lo que se diga en este sentido. Y me parece bien. En todo caso, bueno, esta actitud rebelde que están intentando pintar un poco a la Benjamina, me parece un poco fuerte. He obviado otros datos que ponen aquí como la grave enfermedad de Sofía. Y es que resulta que, bueno, la hemos visto hace pocos días, que la niña había engordado, engordado, en serio. O sea, si acaso la niña en todo caso lo que ha hecho es crecer para arriba. Pero desde luego yo no la he visto ni más gorda ni más nada. Bueno, yo creo que ahora mismo hay cierto apagón informativo respecto a Felipe y a Leticia. Es verdad que el gesto de Leonor con Sofía el otro día, con la abuela, bueno, pues llamó bastante la atención. Yo, que me comí toda la ceremonia de los príncipes de Asturias, realmente no vi nada más allá de una Leonor nerviosa. Y lo entiendo porque era un acto como demasiado solemne, en el que ella tenía que tomar la palabra varias veces. Sí, aquí alguien dirá, bueno, pero es que vaya a trabajo. Ya, bueno, pero ponte tú a hablar frente a un auditorio y además con esa seriedad y formalidad que había que tener en unos premios de esa categoría. Y bueno, pues yo creo que yo las actitudes que vi, tanto de Leonor como de Sofía, fue ayudando a su abuela, ubicándola, ayudándola a que subiesen las escaleras y poquito más. Yo no vi ahí tanta tensión como en un principio se dice. Yo creo que ahora los dos blancos principales, las dos dianas, un poco de la gente más crítica, van a ser Sofía y Leonor. Leticia, no es que se haya quedado fuera de la ecuación, pero es verdad que desde que Jaime del Burgo dejó de tuitear, no hemos encontrado, más allá de las apariciones que hace, algo más que decir en este sentido. Pero bueno, a ver, todo es posible. Es decir, de aquí a Navidad se está especulando, y ya lo he dicho ya varias veces, con que exista efectivamente esa imagen de la princesa y la infanta junto con los primos Urdangarín, ¿no? En una especie de nueva imagen que quiere dar la Casa Real como más aperturista y porque sabe también que los primos Urdangarín en todo esto son percibidos por la sociedad española, pues como inocentes. Sus padres habrán hecho lo que hayan hecho, pero estos chicos al final tampoco tienen culpa de nada. Y puede ser un espaldarazo, ya digo, de imagen pública con esa nueva política de comunicación y con esa secretaria recién contratada por Leticia que se ha convertido en su mano derecha y que yo sí estoy empezando a percibir cambios. Yo todo esto normalmente, ya digo, hay noticias que es un poco para preguntar, pero quien publica estas noticias ha estado ahí al lado, debajo de la cama, dentro de Zarzuela. A mí hay cosas que no me cuadran. Otras que hemos contado, sí, pero esta en concreto de Sofía, tengo que decir que no. Yo no la veo como la típica adolescente conflictiva. ¡Gracias!